Vamos a cambiar de tema, ya estamos en comunicación con la fiscal Norma Salinas. ¿Qué tal fiscal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atendernos fiscal, tenemos entendido que usted está al frente de esta investigación de un caso de supuesto abuso. La víctima sería una niña de solamente seis años. Lo que pueda contarnos al respecto siempre salvaguardando la integridad de la pequeña. ¿Qué se sabe sobre este caso fiscal? Bueno, nosotros en el día de la fecha, o sea, ayer recibimos el DVR que la policía no encuentra evidencias, entonces estamos enviando al laboratorio forense para su procesamiento y nada, estamos en una vorágine de producción de pruebas y vamos a ver en qué terminamos. Yo estoy interinando nada más esta unidad hasta el 29 y me toca la mala experiencia. ¿Y qué es lo que se puede contar de lo que pudo haber pasado? ¿En qué contexto, en qué situación esta niña fue víctima de abuso? Es un tema muy difícil, primero por la edad de la niña, tiene seis años. Los posibles agresores son también niños y la forma en que la niña cuenta es muy verídica. No hay por qué dudar, los niños no mienten. En eso estamos. ¿Esto ocurrió dentro de una institución educativa? Así mismo, por eso es que esta tarde fui convocada por un colegio también para ver cuáles serían sus opciones. También estuve dando una charla toda la semana pasada también. Estamos en ese contexto de tratar de que los docentes estén alertas, atendiendo a hechos de esta naturaleza. Y lamentablemente yo creo que las páginas con contenido sexual es que inducen a los niños a tratar de replicar. ¿Todos serían alumnos de la misma institución y el hecho se habría dado en uno de los sanitarios, fiscal? Sí, aparentemente sí. Todo nos indica que sí. ¿Y la pequeña le cuenta a la profesora, a la mamá, cómo es que ella cuenta lo que ocurrió? Es bastante peculiar la forma en que la madre toma conocimiento e inmediatamente, ella cuando se entera a través de la abuela, ella corre hasta el Ministerio Público y es ahí donde radica la denuncia. ¿Y cuál es la situación de la pequeña en este momento fiscal? ¿Ella sigue asistiendo a esta institución? No, 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 eso sí es estigmatizarla porque en realidad hay una negación total a los hechos, lamentablemente. Siempre ocurre ese tipo de eventos, de que no se quiere admitir cuando acontece este tipo de hechos graves. Hemos, casi el 90% son todos así. Existe negación. La madre se comunicó con un comunicador y es ahí donde se tomó conocimiento. ¿Quiénes estarían negando la situación o por lo menos no asumiendo como tal la institución educativa, por ejemplo? El entorno educativo. Pero eso es grave porque se tendría que activar un protocolo para proteger a todos los niños. ¿Y qué pasó con los presuntos agresores? Y como son niños, ellos tienen que estar bajo, vamos a decir, la institución que es la Defensoría de la Niñez. El trabajo es de ellos, medidas cautelares. ¿Los presuntos autores asisten todavía a la institución y la pequeña no? Eso podría mal decirle porque no tenemos... O sea, que nosotros no podemos preocuparnos de eso, sino que es la Defensoría de la Niñez. Entiendo. Ellos tienen que... Sí que celebro que el Ministerio de la Niñez apenas tuvo conocimiento y realizó todo tipo de actividades para tratar de acercarse a la madre, que es la que necesita contención, apoyo. Porque ella tiene otros problemas de... Vamos a decir, familiares. Sí. ¿Y forman parte de la comunidad? ¿Son todos vecinos? Así mismo, así mismo. ¿Complicada la situación fiscal? Porque usted decía, las personas que están siendo acusadas son niños también, son inimputables. Inimputables, totalmente. Falta muchísimo luego. Creo que uno tiene... ¿Cuántos años? Uno tiene 13 y otro 14, ¿verdad? No, no, no. 10 y 11. ¿10 y 11? ¡Por Dios! Pero convengamos que a la fecha los chicos son muy desarrollados. Sí, y como usted dijo. Sí, el acceso a información que no tiene la capacidad de procesar, ¿verdad? El acceso a las redes. Sí. Y esa curiosidad, esa desevidenciación. El físico también, el físico de los niños de 12, 13 años, desde los 10, ya son bien asimistos. La situación es diferente de antes, cuando nosotros éramos laquitos raquíticos. Sí, totalmente. Bueno, fiscal, quedamos al pendiente de cómo va avanzando su investigación. Gracias por estos datos. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Qué terrible. 10 y 11. Y 11. También en otra conversación con la fiscal, decía que la situación de la familia, de la pequeña, de la víctima, es complicada. Ellos decidieron mudarse de la zona porque están siendo hostigados por familiares y amigos de estos otros niños que, como ya decía, están en negación de la situación. Y sugieren que todo forma parte de un invento de la pequeña de 6 años, aunque esta pequeña ya fue sometida a la Cámara Gessel y sus declaraciones son contundentes. Esto fue en Caguazú. En Caguazú, exactamente. Toda la comunidad se encuentra enfrentada en este momento por esta situación en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!